Tengo el color A-S-E-P-R Hola, amores, 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 amores Espero que estéis todos súper, 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 súper bien Aquí os voy a enseñar cómo mi sobrina decora el árbol de Navidad Es un árbol un poco minimalista Pero bueno, a nosotras nos gusta así Y nada, os voy a ir narrando cositas Y también os voy a poner los soniditos que hace con el árbol Ahora, por ejemplo, está abriéndolo y sacando las ramas, poniéndolas cada una en su sitio No sabíamos si ponerlo este año Pero al final hemos detenido que sí Espero que el ruidito de las ramas o de muchas cosquillitas Cosquillitas, 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 cosquillitas No sabemos tampoco si los gatos nos van a dejar vivo el árbol Porque están por aquí revoloteando ya Diciendo, ojo, esto que es De momento, así, no les llama mucho, mucho la atención Pero ya veréis cuando empecemos a colgar alguna bolita Muchas gracias No, no researchers No esperan su caring No, no hacemos cosas Al final No, no No Vamos a ver Solo, solamente le vamos a poner unas cuantas bolitas rojas Que tenemos de dos tamaños, así muy chiquititas y medianitas Unas son lisas, otras llevan como purpurina Y otras llevan como mucha purpurina Y luego tenemos las otras que son un poquito más grandes, que son rojas También, que llevan como, no sé, como explicarlo Bueno, ahora le vamos a poner las luces Bueno, las otras bolas son... Esos rojas se llevan como, no sé, como unos cuadraditos grabados Y otras bolas, pero creo que solamente tenemos dos que son negras Y ya está aquí la estrella de arriba del árbol Pero va a ser muy, muy, muy minimalista Bueno, más o menos Hemos colocado las luces Y a ver, no sé, sí, las vamos a probar A ver qué tal Se enciende o no se enciende Es que no sé si lo ha... Ah, sí, muy bien Ahora vamos a empezar con las bolitas Ya que tenemos las luces puestas Esta es la bolita pequeña La que es un poquito rugosa Ahora os voy a enseñar la bolita grande Bueno, grande, medianita La que tiene como cuadritos Cuadritos, cuadritos, cuadritos Cuadritos, 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 cuadritos y ahora os voy a enseñar la que tiene más purpurina bueno, digo enseñar cuando quiero decir que escuchéis el sonido de la bolita y ahora os voy a enseñar el sonido de la bolita negra y ahora os voy a enseñar el árbol de arriba abajo esa es la estrellita que hemos puesto arriba y como veis es un árbol muy sencillito es un árbol minimalista pero ya tenemos un poquito de espíritu de navidad y os lo enseño también de noche con las lucecitas encendidas espero que os guste nuestro arbolito y que este vídeo os haya relajado ahí vemos a nuestro gatito a una de nuestras gatas jugando esperemos que el árbol dure toda la navidad bueno, amores, me despido de todos vosotros adiós 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 adiós